La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Siéntese a cabrón, déjame el favor. ¿Va a ser el papel de la señorita? ¿Yo? ¿Pero cómo es el problema? ¿Cómo es el papel de la señorita? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces hemos hecho reconstrucciones del sueño? ¿O de los sexos? Bueno, también le toca un papel femenino, siéntese. Comisario Marconi. Voy a declarar como testigo en esta causa. Si. Me va a tener que tener paciencia. ¡Mmm! ¡Ahhh! Al que no veo es Agustamante. Puro que en mi vida he visto tomar tanto en tan poco tiempo. Tomaban que se pasaban la lengua alrededor de la boca para no perder ni una gota de vino. ¡Viciosos! Lo que soy, ¡son unos borrachos! ¡Son unos borrachos! ¡SSON UNOS BORRACHOS! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Tremendo, muchacho, este conmiso, ¿eh? Nunca se me ha quedado ¿Más que lo quería, oye, amor? Cambio el tumor, le dije ¿Eh? ¿Está bien, hombre? A su salud A su salud A su salud